Este es un noticiero TN5 Matutino, con Juan Carlos Sierra y Alejandra Rodríguez. My song is a serious matter. It reflects what I feel. When I say I love you, I mean it. Cause in my song, every line is for real. Every man and woman enjoys going home to a peaceful situation. They'll give love and receive love without any complication. This is B.B. King. Ayer falleció este hombre. Nada más y nada menos que el rey del blues. A los amantes de ese género musical, pues, damos esta noticia con mucho pesar. Falleció ayer en los Estados Unidos, en Las Vegas. Esto, según lo informó en las últimas horas, su abogado. La leyenda del blues, B.B. King, ha fallecido a los 89 años de edad en Las Vegas. Ha informado este viernes de madrugada, su abogado, según el periódico Los Ángeles Times. El guitarrista había sido ingresado varias veces recientemente por complicaciones derivadas de la diabetes. En octubre del 2014, se vio obligado a cancelar los últimos conciertos de su gira después de interrumpir el recital que estaba llevando a cabo en Chicago por deshidratación y cansancio. B.B. King nació en Mississippi y considerado uno de los artistas del blues más influyentes de la historia. Deja más de 50 discos en sus espaldas. Y para que ustedes tengan una referencia a quienes no saben quién es B.B. King o quién era B.B. King, nada más y nada menos que es considerado el tercer mejor guitarrista de todos los tiempos. B.B. King, solamente superado con uno de ellos de Jimi Hendrix, Jimi Hendrix. ¿Se acuerdan ustedes de Jimi Hendrix? Pues bien, después a este hombre le seguía el tercero, ya ha fallecido. Es una noticia que hemos querido destacar esta mañana porque es una leyenda de la música, quien ha fallecido. Nada más y nada menos. B.B. King. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la emisión de Telenoticias Matutino. Hoy es viernes 15 de mayo. Gracias a Dios, es viernes. Por favor, quédese con nosotros porque tenemos noticias de mucho interés y noticias en desarrollo. A eso de las 6 y 30 de la mañana se dará a conocer una conferencia de prensa sobre los resultados operativos a nivel de Tegucigalpa, a nivel de la capital, en zonas calientes. Por favor, hay que estar pendientes en esta noticia en desarrollo. Alejandra Monserrat Rodríguez, por lo menos, que se lo ha hecho. Buenos días, Juan Carlos. Muy bien, buenos días a todos. Nada mejor que levantarse este predito e informarse con nosotros. ¿Qué tal les fue en la aceita? Pues muy bien, muy bien. La gente, como siempre, el seibeño, muy amable. Hospitalario. Hospitalario. Sí. Muchas felicidades a todos los seibeños por esos eventos que hacen el favor del prójimo. También los seibeños nunca los había escuchado tan pesimistas con relación a sus autoridades. Y eso preocupa. No están conformes. No están conformes. No están conformes. Pero igual, eso vamos a hablarlo más adelante porque es importante, es importante que le den respuesta a la gente. Ahí en la ceiba lo necesita con suma urgencia. Necesitan autoridades. Aparentemente no hay alcalde en esa ciudad. Es una de las ciudades más importantes. Una de las ciudades importantes con mucho potencial turístico y linda, ¿verdad? Y ellos mismos dicen que se están, que sienten que se están quedando rezagados. Estancados, estancados. ¿Qué tenemos para hoy, Alejandra? Bien, lastimosamente, estoy portadora de no buenas noticias. Hay dos jóvenes que han sido asesinados en Omoa y los padres de estos jovencitos, pues, sin duda alguna, con el corazón destrozado. Dos estudiantes. Esto fue específicamente en el barrio Aguapriete, en el municipio de Omoa, en Cortés. Las víctimas del mortal ataque fueron identificadas por sus familiares como Iván Romero Mejía, de 24 años, y Cristian Alexander Espinosa, de 21. Según información de los parientes, ambos eran estudiantes de secundaria de una institución de esa zona. Según el informe preliminar de la policía de este lugar, indicaron que los dos jóvenes estaban en las afueras del juzgado cuando, de manera sorpresiva, un sujeto en motocicleta se acercó, les disparó a ambos hasta dejarlos sin vida. Luego, el malhechor huyó a gran velocidad de la escena. Estos dos jovencitos, Iván Romero Mejía, de 24 años, y Cristian Alexander Espinosa. Esto fue en el barrio Aguapriete, en el municipio de Omoa, Cortés. Y, obviamente, en la patrulla nocturna estaremos desarrollando y dando más elementos sobre esta lamentable noticia. Gracias a usted, tendremos esa información. Yessi Larisa Amador, gusto saludarle. Buenos días. El mundo, ¿qué tal amaneció? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Pues, mire, una tan poco, muy buenas noticias y noticias internacionales. Esta madrugada, un nuevo naufrago en el Mediterráneo, con 870 migrantes a bordo. Gracias a Dios, la Guardia Costera Italiana los ha rescatado sanos y salvos, no como otras semanas anteriores, que dejó como saldo más de 3.000 migrantes muertos. Juan Carlos, una noticia en desarrollo, y la tendremos más adelante. Más adelante. Muchas gracias, Yessi Larisa Amador. De inmediato, vamos con nuestros compañeros Unidades Móviles. La presenta ante ustedes Melvin Fernando Paguada, principal puerto aéreo del país. Melvin, gusto en saludarte. Buenos días. Igualmente, Juan Carlos, buenos días. Alejandro, buenos días. Televidentes, gracias por permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares a través de la magia noticiosa de Canal 5. En cámaras, nuestro compañero Edín Alemán, listos para informar desde el Toncontín capitalino en cuanto a noticias. Usted está en el estudio. Muchas gracias, muy amable. Vamos a la ciudad de San Pedro Sula. Ahí está la periodista Melvin Paola Cotomel. Un gusto saludarle. Feliz viernes, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos, Alejandra. Compañeros, nosotros les tenemos una noticia positiva y es que este fin de semana se va a realizar en Choloma, Cortés, las Olimpiadas Especiales en el marco del 121 aniversario de ese municipio. Más adelante, le amplio esta buena noticia. Muchas gracias, muy amable. Vamos a un punto de Tegucigalpa. El periodista Ramón Edgardo Matute, ¿qué nos tendrá más adelante? Ramón Edgardo, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, Alejandra. Más adelante, la última propuesta que ha hecho la Cámara Nacional de Turismo. Más adelante, Juan Carlos, en el noticiero. Por favor, noticia importante, noticia importante que no cabe duda va a traer reacciones. Féjense con nosotros. Vamos con los sonidos e imágenes de la noticia. Comenzamos. Investigadores federales dicen que el tren accidentado en Filadelfia viajaba a más de 100 millas por hora en una curva, el doble de la velocidad indicada. Cuando se reproducen esas condiciones en el simulador, el resultado es el mismo. Tras las últimas acusaciones de un sector de la oposición que vinculan al Partido Nacional en el desfalco del Seguro Social, su máximo líder político y simpatizantes encabezaron una manifestación. Buenas noticias para los hondureños que llegan al hospital Escuela Universitario, ya que este centro asistencial cuenta con un moderno consultorio jurídico virtual donde podrán recibir asesoría legal. En alerta pobladores de Sedeño ante declaratoria de 48 horas y alerta María por los nuevos oleajes para el Golfo de Fonseca según autoridades de Copeco y Alcaldía Municipal de Marcovia. El hospital Escuela Universitario ya cuenta con un consultorio jurídico virtual. Los detalles al volver. Y desde luego, información de último momento no nos cambien. Ya regresamos 5 de la mañana con 55 minutos. Regresamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 medidas para la restricción de donde van a estar ubicadas los nuevos locales para los negocios desmontables que van a estar ubicados en esta zona y donde va a limpiar también lo que es parte de la maquinaria de insectos que está trabajando en este sector. Desde Choluteca, Orlando Gómez, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Buenos días, Honduras. Gracias a Dios que es viernes, como dice Juan Carlos. Vamos a presentarles esta imagen que justamente nos la traslada la NASA y nosotros se la trasladamos a usted. Concéntrese en este punto. ¿De qué se trata? Pues es una estrella que ha explotado. Una estrella que cumplió su ciclo en el firmamento y justamente el telescopio Núscar de la NASA ha encontrado esta evidencia de que una estrella masiva explotó de una manera desequilibrada yectando material en una dirección y el núcleo de la estrella en la otra. Los resultados ofrecen la mejor prueba de que las explosiones de estrellas de este tipo llamado tipo 2 o supernovas de estrellas pues colapsó. Son inherentes, asimétricas, dice la información de la NASA, un fenómeno que había sido difícil de probar hasta ahora. Las estrellas son objetos esféricos, pero al parecer el proceso por el cual mueren provoca que sus núcleos se vuelvan turbulentos, hirviendo y dando vueltas en los últimos segundos antes de su desaparición. Eso es lo que tenemos y que explicamos en esta imagen que nos ofrece la NASA. Vamos a pasar a otro tema y es el tema metrológico. Esta imagen de huracán nos recuerda lo violentos que son estos fenómenos que ya han afectado en el pasado nuestro territorio y que este día, hoy viernes 15 de mayo, oficialmente ha iniciado la temporada de huracanes en el Pacífico. Las aguas están arriba de 26.5, que es lo necesario para que haya formación de ciclones tropicales en el Pacífico, repito. El primero de junio iniciará en el Atlántico, pero en el Pacífico, a partir de hoy, ya podemos esperar que se forme un fenómeno de estos que nos afecte directa o indirectamente, así que vamos a estar alertas. Pero bueno, los que más nos afectan siempre son los del Atlántico. Esto lo hacen más de forma indirecta, pero ahí está la noticia. Esperamos para esta jornada de viernes presencia lluviosa porque hay una línea de inestabilidad que se desprende desde la península de Yucatán, desde México, pasa sobre la parte central de nuestro territorio a esto le llamamos vaguada. Está en los niveles superiores de la tropósfera, pero en los niveles medios el flujo zonal del este pues hace que se generen tormentas y las esperamos para esta tarde o puede ser en horas de la noche. En cualquier punto del territorio nacional exceptuando el sur del país y un poco hacia la región oriental. Más probabilidades en el centro, región occidental y repito, algunos puntos del litoral caribe. Mientras tanto, le echamos un ojito al oleaje que afortunadamente comienza a mejorar la situación en el Golfo de Fonseca. El oleaje enérgico, atípico, se empieza a retirar y volveremos para este fin de semana a condiciones un poco más normales. Mientras las temperaturas, pues para esta jornada las esperaremos máximas de 33 en el litoral caribe en los momentos de mayor isolación, en el occidente máximas de 29. Aquí en el centro amanecimos con 19 y también esperamos una de 29 grados. En el sur del país las temperaturas solo el amanecer de 25 y la máxima a esperar de 38 y la región oriental con temperaturas en esta jornada oscilando entre 18 y 28 grados Celsius. Así que es el panorama metrológico para esta jornada. Tome en cuenta este pronóstico, pero recuerde que la naturaleza siempre tiene la última palabra. A todos, muy buenos días. Buenos días, así amaneció la ciudad de Olanchito. La Cámara de Comercio se reactiva en este municipio con nuevos miembros que han sido electos para darle vida, para poder potenciar esta institución. Bueno, el objetivo es sencillo, fundamental, hacer una Cámara de Comercio beligerante y ser una Cámara de Comercio incluyente. A todo el que genere un comercio lo vamos a inscribir en la Cámara de Comercio y hacer una Cámara de Comercio que venga a dar respuesta y solucione al comerciante de Olanchito ante muchos atropellos y cosas que realmente dañan la economía de nuestro municipio. A todo el comercio pequeño, mediano y grande la Cámara de Comercio está disponible para que se inscriban y lleguen a las oficinas para iniciar. Este es el momento, el momento de Olanchito Arenal y Jocón listos para arrancar que Olanchito se dé cuenta a nivel nacional que estamos listos y que vamos a salir adelante. ¿Ya está reconocido por Fede Cámara? Ya estamos reconocidos con el documento escrito donde toda la Junta Erectiva formal nos dieron el acta. Bueno, estamos contentos, quiero decirles de que nosotros estábamos bastante huérfanos de mucha información, de muchos beneficios. Sabemos que la Cámara de Comercio en una ciudad, en un municipio, viene a activarla, viene a darle esa energía, esa economía que se necesita y aquí estamos haciendo, estamos tratando de ver cómo activarnos. de Olanchito para TN5 matutino con la Cámara de Luis Bustillo, Edgardo Rodríguez. Los trámites de apertura de negocios se realizan en esta ciudad con más facilidad, según la jefa de tributación de la Municipalidad de la Ceiba. Gracias a Dios ahora hemos mejorado mucho en ese aspecto, ¿verdad? Antes las oficinas, los departamentos de la Municipalidad estaban ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Ahora, gracias a la colaboración del licenciado Carlos Aguilar, todos los departamentos tienen una ventanilla única dentro de este mismo departamento de control tributario. ¿Cuánto se tardan? Bueno, eso depende del rubro del negocio, porque cuando es una empresa de comercialización normal, pues pueden llevar su permiso de preso en el mismo día que lo viene a solicitar, pero cuando es de venta de bebidas alcohólicas y eso, si eso requiere inspección según la ley, ¿verdad? Y contrario a lo que se dice ocurre en otras ciudades, acá se han incrementado las solicitudes de apertura de negocios. Han aumentado y una de las razones, ¿verdad? ha sido esa misma, que los contribuyentes saben que el trámite es fácil hacerlo, solo tienen que venir al departamento, traer los requisitos que son requisitos normales, ¿verdad? Germán Vallecío, Telenoticias, La Ceiba. Olimpiadas especiales en el norte del país, Maylin Cotto con usted y más detalles. Así es, Alejandra, es que por primera vez se van a realizar en este municipio y eso es en conmemoración al 121 aniversario de Choloma. Me encuentro con Onan Valle, presidente de la Asociación de Personas con Retos Especiales y con Isabel Vázquez quien es la coordinadora de estas olimpiadas. ¿Qué categorías son las que van a tener ustedes y cuándo es que se van a dar estas olimpiadas especiales? Bueno, muy buenos días, tengan todos y gracias a TN5 por darnos la oportunidad de poder anunciar nuestro gran evento que es las olimpiadas especiales. Bueno, nosotros tendremos 12 categorías que será silla de rueda, carrera de silla de rueda, no vidente, síndrome de Downs, tercia y carrera de troquito. ¿A qué hora inician y dónde? Bueno, el inicio será a las 8 de la mañana en el Parque Central, allí estaremos nosotros y esperamos a todo el pueblo chelomeño que nos apoye con esta noble causa. ¿Por qué se va a realizar en Cheloma? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque se ha realizado en otros municipios como Ser Cortés y Omoa, a hoy cayó que la sede va a ser Cheloma y debido a eso, pues nosotros por primera vez tenemos las olimpiadas en Cheloma. Bueno, me encuentro también con Onan Valle, ¿qué significa para ustedes participar en estas olimpiadas y participantes de qué sectores van a estar presentes? Bueno, para nosotros es un gran honor pues que el municipio de Cheloma sea por primera vez la sede y pues poder participar y la gente ver nuestras capacidades que tenemos y todo el municipio, pues diferentes localidades están participando varias personas. ¿De qué sectores vienen? Del área de los Bajos, Quebrada Seca, La López, el centro de Cheloma y alrededores. ¿También de otros municipios? Así es, el municipio de Puerto Cortés y el municipio de Omoa vienen para participar con sus respectivos participantes en cada categoría. Para ustedes, pues este viene siendo también como un reto para que las personas vean que ustedes son capaces de también estar en una olimpiada. Así es, nosotros demostramos las habilidades de diferentes formas, silla de ruedas, carreras, personas no videntes, personas sordas, cada uno con su diferente discapacidad demostrando una habilidad. ¿Te han salido a nivel internacional también a participar? No, por el momento pues estamos de forma local, pero esa es la esperanza de poder participar de forma internacional. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la información desde San Pedro Sula. Compañeros. Gracias, Melin. Y de San Pedro pasamos a Tegucigalpa con Melvin Paguada en el aeropuerto internacional de Toncontin. Buenas noticias, Melvin. Buenas noticias, Alejandra, Juan Carlos, especialmente para la gente más pobre y enferma de este país. El coronel Marco Tulio González Aguilar es el subcomandante de la base aérea Hernán Costa Mejía de la capital de la república y las fuerzas armadas a través de la fuerza aérea hondureña estará apoyando y dando medicinas y otros servicios de tipo social a las familias que están en y cerca de la colonia Venezuela de Tegucigalpa. Coronel González Aguilar. Muy buenos días a todos los televidentes de TN5. Gracias por este espacio. Estamos invitando muy cordialmente a todas las personas que habitan la colonia república de Venezuela y sus alrededores como sea La Pradera, La Flor del Campo, la 21 de Febrero, Los Laureles, a una brigada médica que la base aérea coronel Hernán Acosta Mejía estará realizando en la colonia república de Venezuela específicamente en la escuela profesor Raúl Saldívar. Este sábado 16 de mayo desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde una brigada médica se estará dando o brindando diferentes atenciones dentro de medicina general, medicina interna, oftalmología, pediatría, se hará citologías, una serie de servicios dentro del área de la salud para las personas más necesitadas. Esto es dentro del programa de mega brigadas que llevan a cabo las Fuerzas Armadas durante todos los fines de semana hace ya cuatro o cinco años atrás en donde se le ha dado atención médica a un promedio de cinco millones de personas si podemos decirlo así. También dentro de esta brigada tendremos una recreovía en donde tendremos piñatas, payasitos, mujigangas, juegos para los niños y para los jóvenes para que tengan un espacio para relajarse este sábado 16 en la escuela profesor Raúl Saldívar. Bueno, ya lo escucharon televidentes este sábado en la colonia República de Venezuela brigada de la Fuerza Aérea Hondureña comandada por el subcomandante de la base Hernán Costa Mejía don Marco Tulio González Aguilar. Compañeros, ustedes al estudio. Implicado en caso de corrupción en el seguro social herido de Valen San Pedro Sula, personas a bordo de una motocicleta le dispararon. Detienen a joven con 48 paquetes de marihuana en Colón. Se transportaba en un bus de la ruta interurbana. A mí no me van a ver con una guitarrita, yo trabajo día y noche, dice el presidente Juan Orlando Hernández. Y son increíbles, al menos 40 hombres se esperan turno para cambiarse de sexo en el hospital escuela. Y en los deportes el superclásico del fútbol argentino y el más importante en Latinoamérica. Con los turistas, tanto nacionales, nacionales me refiero cuando viven fuera del país y que son hondureños y desde luego extranjeros ingresen al país o nos cambian y ya regresamos. Multiplaza y Metromol traen a Honduras al prestigioso chef de talla internacional Aquile Chávez quien compartirá su experiencia en la cocina el próximo 22 de mayo con una clase magistral, firma de autógrafos y fotografías. Pues estamos haciendo el lanzamiento oficial de la visita del famoso chef internacional Aquiles que nos estará acompañando en nuestros centros comerciales conocidos también por sus bigotes, ¿verdad? El día 22 en Metromol, 23 en Multiplaza Tegucigalpa y 24 en San Pedro Sula. Como grupo roble con nuestros tres centros comerciales Metromol, Multiplaza Tegucigalpa y Multiplaza San Pedro Sula nos sentimos honrados de ser la sede del evento culinario más importante del año, el show del chef Aquiles. Previo a la llegada se realizarán actividades el 20 y 21 de mayo en el Metromol con la participación del chef de Tegucigalpa quienes revelarán sus mejores tips. Tengo el enorme privilegio, gusto y placer de poder asesorar a los jueces que van a estar evaluando los criterios de la competición. 16 participantes en cuatro tandas, son uno de los cuatro chefs jueces en esta competencia y tenemos un criterio bien formal, bien escrito. Aquiles, reconocido por sus bigotes, ha logrado construir una marca prestigiosa y de reconocimiento en el mundo gastronómico. Es por ello que Multiplaza y Metromol se visten de gala. Chilis House of Reeds está preparando a fuego lento sus nuevas costillitas como chipotle, blueberry y sweet and tank. Prepara... ¡Suscríbete! Cash tu dinero al instante. Hay límites que nacen porque la sociedad los impone. Antes, el mundo era plano, hasta que alguien pensó distinto y el mundo cambió. Alguna vez se privilegió la desigualdad, hasta que alguien levantó la voz y demostró la igualdad. Antes, las batallas se ganaban solo con violencia, hasta que alguien venció usando la paz. La sociedad dice que la discapacidad es un límite y depende de ti para que eso cambie. Movámoslo en límite, hagamos un mundo para todos. Es un mensaje de la Organización Internacional de Teletones y de la Organización de los Estados Americanos. Hay hombres que tienen algo que los hace diferentes a los demás, algo que los vuelve imposible de ignorar, una fuente inagotable de ternura. Y así van, disfrutando de eso que los hace tan especiales, hasta que un día se encuentran con la magia de otro hombre. Y es ahí cuando se dan cuenta que las cosas ya no van a ser como antes. Axe Dark y nuevo Axe Gold, dos fragancias absolutamente irresistibles. Voy a conocer a la familia de Luis. Sí, me contó que tiene una familia súper grande y divertida, que se pueden en las buenas y en las malas. Sí, me contó que son tan bonitas que hasta tienen un escudo que lo portan con orgullo. Ay, lo que sé, pues ya venimos por mí. Mirá, mi familia. Aficionados motagüenses, este sábado 16 de mayo, jugamos el partido de vuelta ante el Victoria. Te esperamos en el Estadio Nacional a las 7 PM, Sol 75, Sombra, 150 y Sida, 250 lempiras. Te invitan Pepsi, vive hoy. ¡Vive hoy! Atención a esta noticia de última hora. Ahora se anuncian incrementos, impuestos, cargas a los pasajes aéreos. ¿A quiénes serán beneficiados o perjudicados estos nuevos incrementos? Ramón Edgardo Matute, contigo. Así es, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días, Alejandra. Don Epapinonda Marinakis, el expresidente de la Cámara Nacional de Turismo. Se está hablando, Juan Carlos, de tres dólares adicionales al pasaje del turista que visite al país, tanto el turista extranjero como también el hondureño que es residente y que visita al país. ¿Por qué este cobro, don Pami Marinakis, que va a cubrir cómo se le llama a este nuevo programa o a esta iniciativa que ustedes están implementando? Buenos días, Juan Carlos. Ramón, muchas gracias. Y me alegro que tengan esta inquietud. La verdad, esto es una asistencia al turista. Cuando una persona llegue al aeropuerto, inmediatamente se le va a entregar una tarjetita donde se le da un número para que ellos puedan llamar en caso de que requieran alguna asistencia. ¿En qué consiste esto? Es que si una persona tiene un accidente, se quebró una pierna, inmediatamente va a tener un servicio médico gratuito, gratuito, totalmente gratuito. Si tiene algún percance de que tuvo un accidente y hay que irlo a rescatar, van a haber helicópteros para sacarlo. Cualquier necesidad que tenga, perdió un pasaporte, un documento, perdió el vuelo y hay que asistirle para hospedaje, también esto va a cubrir. Esto no es un puesto, sino que es una tasa que se está poniendo a través de los boletos. Es un cargo aeroportuario que va incluido. Esto ya va en el valor de boletos. Todo se negocia con las líneas aéreas, con IATA también, y eso va a ser una asistencia realmente. Ese número lo pueden llamar a un call center en cualquier parte del país. Es para todos los viajeros, puede ser un hondureño que reside en el exterior y va a tener esa asistencia. Puede venir por la vía terrestre, puede ser vía marítima, puede ser por la vía aérea y va a tener esta cobertura de asistencia que ya la tienen en otros países que han sido muy exitosos y más que todo es un servicio que se le brinda a las personas que nos visitan. Alguien que está viendo el noticiero en este momento ha de decir, don Pami, es un trancazo nuevo al pasaje o para ingresar al país de tres dólares. Hay que explicarle bien esto, por favor, porque así de repente ha de pensar el turista. Es correcto. Te agradezco la pregunta porque es al contrario, es una asistencia. Ahorita uno de los reclamos que hemos tenido es que si alguien tiene un percance no hay a quién acudir, a quién llamar, quién le resuelve ese problema, quién lo puede atender. Inmediatamente, desde el momento que entra a nuestro país, se le entrega esta tarjeta con una identificación, se le activa, está vigente por 30 días para poderlo asistir en cualquier percance que puede tener. Esto le da cierta tranquilidad a las personas que no saben a dónde poder llamar y nosotros resolverle el problema. ¿Cuándo entra en vigencia esta nueva tasa? Eso ya fue aprobado, está manejado a través de un fideicomiso, es un incremento realmente a la tasa migratoria y entra en vigente y algunos recursos de estos van a ser utilizados para el Instituto Hondureño de Turismo para poder seguir promocionando y mercadeando nuestro destino como un lugar de calidad turística mundial. ¿Cuándo entra en vigencia? Yo creo que en las próximas semanas. Ok, entonces hay que aclarar, es el cobro de tres dólares adicionales al turista, tanto extranjero como el nacional que reside fuera del país, que le va a cubrir, que se le va a dar asistencia tanto médica como también de otro índole cuando está en el territorio hondureño. Sí, es correcto, ha habido personas que han tenido algún percance, alguna incidencia que lo asaltan, por alguna razón pierde sus documentos, entonces nosotros acudimos a resolverle. Si alguien queda varado, tirado en una montaña por algún accidente, se le puede dar inclusive a ver servicio de helicóptero, de irlo a rescatar totalmente gratuito. Esta tasa que están hablando incluye todos estos servicios de asistencia que se le va a dar al turista. Juan Carlos, ¿a tu inquietud para don Pami? Correcto, mi pregunta es, y estoy casi segura que es la mayoría de todos los hondureños, ¿no se va a espantar con esto el turismo? Pues mira, al contrario, pues le estamos dando un servicio, si lo cobra solo por tenerle una tasa adicional, entonces lo van a ver así. Esto ha sido muy exitoso en Panamá, en México, en otros países que ya lo están dando, pero tenés que dar ese servicio y tiene un valor, tenés que atenderlo. Por esa mínima cantidad la persona va a tener prácticamente un seguro médico por 30 días, que le están dando algo a cambio que es muy beneficioso, y más que todo, Juan Carlos, es tener a dónde acudir, a dónde llamar, para poder poner cualquier reclamo. ¿Cuándo va a entrar en vigencia esto, don Pami? En las próximas semanas ya fue aprobado, ya fue firmado el decreto y está por publicarse en la Gaceta. Ok, muchas gracias, don Pami. Ramón Edgardo, contigo. A la orden. Así es, Juan Carlos. Así rápidamente, Juan Carlos, porque también hay buena noticia en cuanto a las líneas aéreas. Es correcto, ayer estuvimos con unos funcionarios de las líneas aéreas que atienden la ruta de Houston hacia Honduras. Nos estaban comentando que del 2014 al 2015 se incrementó en un 100% las frecuencias de vuelo y la llegada de pasajeros, especialmente a Ruatán. Están anunciando que a partir del 2 de junio van a aumentar dos frecuencias más de Houston hacia Tegucigalpa y dos a San Pedro Sula. Luego tenemos que el 28 de mayo, ahorita, la otra semana, comienzan dos vuelos de una compañía que se llama Spirit, que es de bajo costo, volando desde Houston a San Pedro Sula. Eso a nosotros nos permite reducir sustancialmente los boletos, una ruta que es muy importante y un mercado que está creciendo, especialmente de Texas hacia Honduras. Gracias, don Pami Marinaki, presidente de la Canatur. Así están las cosas, Juan Carlos, en el sector turismo. Alejandra, con ustedes al estudio. En otras noticias, dos mujeres y un hombre fueron asesinados ayer en menos de una hora en distintos sectores en la zona norte. El primero fue en la colonia Modelo, la víctima Juan José Landes Pérez, de 29 años de edad, quien trabajaba en un taller de pinturas de lijar carros. Los vecinos escucharon varias detonaciones y vieron que un hombre huía de la escena. El joven residía a dos casas de donde lo mataron y era impedido. El joven residía a dos casas de donde lo mataron y era impedido.